Música ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? Caminar y entre sus pasos dejar ver ¿Para dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Octubre 11 La dama que atravesó tres siglos Alice nació esclava en 1686 Y esclava vivió 116 años Cuando murió en 1802 Con ella murió una parte de la memoria de los africanos en América Alice no sabía leer ni escribir Pero estaba toda llena de voces que contaban y cantaban leyendas llegadas de lejos Y también historias vividas de cerca Algunas de esas historias venían de los esclavos que ella ayudaba a fugarse A los 90 años quedó ciega A los 102 recuperó la vista Fue Dios, dijo Él no me podía fallar La llamaban Alice del Ferry Dunks Al servicio de su dueño trabajaba en el ferry que llevaba y traía pasajeros a través del río del Aguar Cuando los pasajeros siempre blancos se burlaban de esta vieja viejísima Ella los dejaba varados en la otra orilla del río Ellos la llamaban a gritos Pero no había caso Era sorda la que había sido ciega Así damos comienzo a este primer programa de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Un programa de Giramundo que intenta rescatar experiencias, historias de vida De militantes, de organizaciones políticas, sociales, culturales Artistas, músicos, pintores, escritores Y en este primer programa del 11 de octubre del 2023 Tenemos como invitada a María Teresa Cañas Alias Laguni Bienvenida, Lagunita Muchas gracias Muy contenta de estar acá en nuestra casa Que es la comunicación popular Y particularmente Giramundo Y con personas de tan alta amistad como Hace muchos años nos conocimos Muchos años que nos enorgullecemos de nuestra amistad ¿Por qué te dicen Guni? ¡Ay! Bueno, lo supo Mendoza No, cuando era chiquita Mi familia, yo tendría un año y medio Ya hablaba Y me decían ¿Cómo te llamas nena? Y yo me decían gorda panzona Y yo en mi idioma decía ¿Cómo te llamas nena? Y me quedó el Guni Guni Apona Era gorda panzona Y o sea que nunca escuché en mi familia Mi nombre ¿Qué no me gusta? Me gusta mucho mi nombre real Que es el seudónimo que me ha dado la legalidad Pero porque estoy unida El vínculo que mi madre lo eligió Por mujeres poderosas que le gustaban Y porque tengo mi tía querida Que también se me interesa Así que nada me molesta Pero ya el Guni Ya sos Guni Yo soy Guni Lo he escrito de muchas maneras Pero ahora le dejé la sencillez Una de mis amigas Dice Yo lo escribo así Sencillo La Marisa me hizo escribirlo sencillo Así que después de mucho tiempo Lo escribo así nomás Como suena O como querás O como te guste O como la gente lo sienta Bien y contanos un poco Quién sos Digo Qué familia tenés Hijo Recién nos contabas de tu nieto también Sí Bueno Tengo Es muy difícil cuando las personas Nos tocan autodefinirnos O mostrar Sí Brevemente lo que somos Yo soy una persona Que fui criada por una madre Y mi padre no vivían juntos Y esa es la familia materna mía En mi época Tener una familia disfuncional Era muy raro Me crié con mi mamá Mi tía Y mis primos Que no eran hijos de mi tía Pero mi casa era una casa Muy maravillosa Era una casa muy llena de gente Yo vivía en Maipú En Gutiérrez Mi tía era farmacéutica Tenía una farmacia Y ahí vivíamos En una casa vieja Grande Y esa es mi niñez De mucha felicidad Yo me acuerdo Mucho cuidado Mucho cariño Todos mis primos más grandes Mis primas y primos más grandes Que yo Cuidándome Así que esa es mi primera infancia En Gutiérrez Nací en Godecruz En pleno barrio Bombal Pero nos fuimos cuando era chica Para allá Así que mi primera infancia Está teñida de eso Y era en época De un bienestar Digamos era gente laburadora Pero teníamos acceso a muchas cosas Que ahora serían lujo La gente que labura hoy Exacto Comprábamos revistas Se veía televisión Comprábamos libros Comprábamos cosas ricas Se salía a comer Si bien no teníamos auto También tenía la solidaridad De mis tíos y tías Y primas mayores que yo Nos pasaban a buscar Así que Tengo también esa vivencia De una Mendoza Que ya no existe Muy en el campo Salir a los ríos Salir al campo Salir a visitar Parientes contratistas Que mi mamá los amaba mucho En el campo Así que todo Tengo una vivencia De mucho cuidado De haber escolarizada Fui a escuelas en Maipú Y después acá en el centro Y volví Después volví a quinta sección Y después a mi casa materna En barrio Bombal Sur Digamos ahí En la calle Almejante Brown Que soy nacida ahí Y bueno Todo eso fue mi infancia Así que tengo que resumir Con una escolarización Que justamente conversábamos Hace un rato Con personas que después Compartirán acá también De lo que significaba Ser escolarizados En otra época Y también Mucha escolarización En época de militares Así que nada Muy mentes muy cuadradas Muy las personas Que éramos buenos alumnos Todavía O buenas alumnas Éramos buenas hijas Del sistema Así que esa es mi niñez Y eso es lo que fui yo ¿Y por qué cuento esto? Porque todo esto Tuvo una aveniencia De lo que soy ahora Devine en muchas cosas Devine primero En estudiante Frustrada Porque en el medio Tuve la muerte de mi madre Después me casé Después estudié Estudié Mi carrera Pasé por muchos lugares Y ya voy a nombrar Algunos lugares Para mí muy significativos Pasé por Estudiar farmacia Después estudié En la tecnológica Que para mí fue Muy marcadora La tecnológica Porque yo En mi primera juventud Me enteré Todo lo que había pasado Antes Y fue como Guau Tecnológica Aparte conocí A mi ex marido Ahí también Que fue Todas cosas muy marcantes En mi vida Beneficiosas Por supuesto Y Después estudié Ya con dos hijos Estudié bromatología Eso fue Mi primer carrera Universitaria Y después De vine en profesora Me di cuenta Que me gustaba La docencia Porque yo Soy profesora de biología Sí, sí Y bueno Algunas cositas Que me han quedado Ahí sin terminar Pero no importa En el medio De todo eso Hubo mucha formación Académica Mucha formación De estudiar De criar hijes De bueno Todo esto que no suceda A las personas En época Del menemato Que no era fácil Estudiar Trabajar Y criar hijes Era complicadito Pero bueno Voy a insistir Con algo Que me benefició Mi madre Al fallecer Siempre tuve Donde vivir Y en un momento Lo estoy justo Diciendo ahora Que todo es Inalcanzable Para toda la clase Trabajadora Y yo De vine en todo eso De vine en madre Siempre he sido estudiante Soy una persona Muy curiosa Muy curiosa Y De vine En ser madre De dos hijes Que son mis maestres Lu La Lucía Y el Bruno Mi hija ahora vive en Brasil Mi hijo vive por acá También Me han dado Dos Nunca pedidos Pero muy Dos nietes Un varón Y una nena Muy hermosos Y bueno Y de vine En las cosas También de las que me jacto De Haber tenido la suerte De que los caminos Se cruzaran Como se han cruzado Los nuestros De haber tenido Una conciencia social Que insisto El rol de Un poquito anterior De la tecnológica Yo participaba De cuestiones Religiosas De las cuales La tecnológica Contribuyó A tomar conciencia Que no es De dar otros pasos Hacia otros lados Y Bueno Y después tuve El gran paréntesis De los años De estudiar Y trabajar Y criar hijes Pero siempre Muy atenta A todo lo que Estaba pasando Alrededor Y Bueno Después porque eso Dijo Que lo importante De los hijes Muchas cosas Que me tocaron Vivir Y en Mediados De la década Del 2005 Porque ya estaba Adulta Ya grande Hace casi 20 años Empiezo a Cursar carreras Que tienen que ver Con el ambiente Y mi hija Ya en la universidad Así que hubo todo Como una vuelta Más de rosca De aquella Toma de conciencia De lo que pasaba Con los derechos humanos Y todo eso Y al ambiente A darle esa forma De lo social Con lo ambiental Y a la bromatología Te dedicaste Un tiempo Me dediqué Fui profesora En la facultad Estuve un tiempito Y después me pintó Totalmente la docencia Así que Mi pasión Es la docencia La volvería a elegir Y ahí nos conocimos Ahí nos conocimos En una especialización Del sindicato Sí Y ya estoy jubilada Pero Con todo lo que Nos han maltratado Los gobiernos Lo mismo elegiría La docencia Bueno Vamos a ir a un corte Y después vamos a conocer Un poco de tu experiencia Como en la Asamblea Popular Por el agua Y en esto de la militancia Ambiental Es así Biela